Ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos. Ayer se llevó a cabo una detención de quienes participaron en Tijuana. Fueron detenidos en Sinaloa, dos, tres dirigentes, y al parecer de los jefes. ¿Cuántos? Seis. Y se va a continuar con las detenciones. Y desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos. Y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador. De eso no tengo duda. Nada más es cosa de ver los medios, ayer los vimos, para darnos cuenta. Y las redes. Yo aparezco en un meme, comiéndome unos tamalitos de chipilín, y ahí detrás de mí un incendio. Fuego. Y muchísimos mensajes de ese tipo. Y en el extranjero. Pero lo importante, ayer hablábamos de que la gente estaba muy consciente. Y ya no se deja manipular. Aunque siguen aplicando las máximas de lámpara del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha artizna. Es muy lamentable lo que sucede en cuanto al ejercicio del noble oficio del periodismo en México. Pero esa es una de las peores épocas. Es la decadencia del periodismo servil al régimen y a los grupos de intereses creados. También están surgiendo nuevos exponentes del periodismo, tanto en la prensa escrita como en la radio, en la televisión y en los periódicos. Pocos, pero ahí va. Más que nada en las redes. Y se molestan también los periodistas de antes por el surgimiento de los nuevos. Y no los quieren reconocer como periodistas. Hablábamos de que cada ciudadano podía convertirse en un medio de comunicación. Además de entregar casa por casa el periódico Regeneración. Bueno, se hacían encuestas y ya Regeneración aparecía como el medio más leído.